Fueron enviados a la cárcel seis presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado Pueblo Nuevo, que delinquían en tres barrios del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Según información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, estos sujetos estarían cometiendo delitos como tráfico de estupefacientes y hurto a motocicletas y personas en al menos tres barrios de esta jurisdicción. Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de seis presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Pueblo Nuevo, que estaría delinquiendo en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. De acuerdo con la investigación, esa estructura al parecer estaría expendiendo sustancias estupefacientes, así como realizando hurtos a motocicletas y a personas, teniendo como zona de ingresa los barrios de Los Naranjos, Jullá del Curar y La Malena de dicho municipio. La captura de estas seis personas se logró en un trabajo conjunto entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía, mediante diez diligencias de registro y allanamiento, donde además lograron incautar algunos elementos. Durante el operativo de captura realizado de manera conjunta entre un informado de la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional, se realizaron diez adhieramientos y se logró la incautación de armas traumáticas, armas de fuego, munición, 80 gramos de sustancias alucinógenas y radio de comunicación punto a punto. Finalmente, un juez les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de arma de fuego, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, a los cuales los sujetos no se allanaron.